Trucaniano Sabemos que el cubrebocas es una de las medidas más importantes de seguridad. Sin embargo, aún a estas alturas desconocemos datos importantes que se deben tener en cuenta. Recuerda que es de suma importancia cambiarlo con cada uso. Si es desechable, no lo puedes reutilizar. Igualmente, si este no es desechable, deberás lavarlo con cada uso, ya que el mismo puede almacenar una infinidad de bacterias. Mantén una higiene constante con tu cubrebocas y así cuidarás de ti y de los tuyos. Compañero operador Unos cuantos segundos pueden cambiar el rumbo de tu vida y el de las demás personas. No te distraigas. Conduce como un profesional, con seguridad, pero sin confiarte demasiado. Evita utilizar el celular o cualquier otro tipo de distractor. Antes de arrancar, prepara todo lo necesario. De tal forma que durante tu trayecto, toda tu atención esté enfocada en la carretera. Recuerda que tu familia te espera en casa. Truca. Empresa Segura. Ya que estáis en casa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.